¿Tú crees que no me voy a enterar también cuando hablan de uno? Claro que me entero. Nada más que aguanten también, vara, cuando uno habla para atrás. Por ejemplo, por ahí está mencionando que yo le negué un dueto o algo así, ¿no? Que yo le negué un dueto. Por ahí dijo en un podcast, mi compa no es el más simpático del mundo. Es bien especial. No, porque me caes gordo, me caes en la punta de la verga. ¿Cómo ves? Y cuando me da la cerveza, yo estiro la mano y el vato la quita para atrás. Entonces le digo, ¿entonces para qué me la das? Es el video que yo subí a Instagram. El vato me dijo, no, chinga tu madre. ¿Y por qué estoy sentado en este sillón? Voy a platicárselos. ¿Qué onda, mi raza? Por acá estamos en un nuevo capítulo de podcast, en un nuevo segmento, algo muy diferente. Si se pueden dar cuenta, estoy sentado en el sillón de al lado, donde siempre están los invitados especiales. ¿Y por qué estoy sentado en este sillón? Voy a platicárselos, pero me está dando un poquito de picazón esta madre, como que me cala. Me voy a quitar yo aquí la capuchita esta. Andamos un poquito alérgicos, por eso traemos esta madre como cubrebocas. ¡Mentira! Vamos a estar aquí platicándoles un poquito de lo que se va a tratar esta nueva dinámica. Espero que lo disfruten. No sin antes agradecerle a todos ustedes por el gran apoyo que le han dado a Puntos de Vista. Ya estamos cerca de los 100 capítulos. Al principio se me hacía como un sueño muy grande por cumplir, ahorita estamos ya a nada de los 100 capítulos. Quería darles las gracias por todo su apoyo. ¡Vamos al grano, plebes! Vamos al grano y ahorita les voy a platicar cómo se va a llamar este nuevo segmento, donde no va a haber invitados, no va a haber colegas, no va a haber artistas aquí, porque va a estar enfocado en mi persona, en lo que ustedes me preguntan también a través de redes sociales. Cuando me mandan la cajita de preguntas por Instagram, cuando me mandan también directo, pues ahora sí que a mi página principal. Yo no manejo Facebook mucho, la verdad, pero sí estoy muy metido en el Instagram y ahí le estamos queriendo entender al TikTok. Vamos a hablar de todo un poquito, plebada, de las anécdotas que nos ha pasado dentro de la música, de veces que nos ha tocado salir corriendo también, de las fiestas privadas. Vamos a hablar de todo un poco y también vamos a hablar algo que le va a interesar a todos nuestros colegas compositores, a todos nuestros colegas músicos, a todas las agrupaciones que a lo mejor no tienen una orientación sobre cómo poder monetizar su propio dinero para sus regalías. Así que estén bien pendientes, porque hay muchos que la neta han sufrido de la ignorancia, como yo también en un momento lo viví, y pues que la verdad, pues nos trozaron, como dicen por ahí. Este nuevo segmento se va a llamar La Neta y Sin Mamadas, así que abróchense los cinturones, plebada. Vamos a iniciar, mi gente, con una experiencia que me tocó vivir hace algunos días, hace un par de semanas. Estamos en Estados Unidos, para ser exactos, en el estado de Nevada, en la ciudad de Rino, Nevada. Tenemos una gira bastante pesada, bastante complicada, porque para toda la gente que piensa que andar en la música es color de rosa y que se gana un chingo de dinero y que siempre vas a andar tú a gusto en un jet privado, pues pura verga, plebada. La neta, como les digo, aquí la neta y sin mamadas. A veces andamos durmiendo en el piso del aeropuerto, a veces nos vamos en carretera bien tronchados acá del cuello y llegamos bañándonos o a veces sin bañarnos y llegamos a la próxima tocada. Eso fue lo que nos pasó hace un par de semanas, como les comento, en Rino, Nevada. Acabamos de tocar una fiesta privada en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde, la neta les voy a decir, me dieron un obsequio muy bonito. Le quiero agradecer por ahí a mi compa por ese regalazo que me hicieron. Una Super 38, conmemorativa de la revolución. Entonces le quiero agradecer por ese detallazo. La persona que, si me está viendo, muchísimas gracias por ese regalo. Esto fue en Phoenix, Arizona. Y antes de cruzarme a lo que pasó en Rino, quiero hablar también un poquito de eso, porque mucha gente que pone, ay, es que hablas de armas, te gustan las armas, eso no es un ejemplo, o eres alucinio y la madre... Como dijo mi compa Panchito en el podcast de la segunda parte que hicimos con él, son regalos que la gente te da y, en lo personal, a mí me gusta coleccionarlas. No ando yo fajado con las armas, ni siquiera tiro con ellas. Son regalos, son obsequios conmemorativos que se guardan y se les toma el valor y el aprecio. Simplemente nada más. Así que, al que venga aquí a cagar la verga, de que, ay, de que poner comentarios para la verga, no les voy a hacer caso ni los voy a leer, porque es diokis. A la gente que venga aquí a dejar cosas positivas, siempre son bienvenidos. Voy a lo siguiente. De ahí, de la privada en Phoenix, nos fuimos para Rino, Nevada. Todo muy bien, estaba un poquito helado. Nos subimos al escenario y, normalmente, en ese lugar, que se llama El Millennium, que le mando un saludazo a toda la gente de allá, El Millennium de Rino, nos ha tocado que los eventos se ponen a toda madre, pero la gente un poquito acelerada. Y ese día no fue la excepción. Nosotros íbamos estrenando la rolita de Háganse un Lado, que hicimos el dueto con Legión y con mi compa Netón, lo cual también muchísimas gracias por el apoyo. Y resulta que nos subimos al escenario, poné a hacerle cuento largo, pusieron la presentación de Enigma, nos subimos al escenario y, bendito Dios, estaba lleno el lugar, estaba soldado del lugar. Y empezamos a hacer el show, empezamos a hacer el show. Cuando menos pensé, pues, en esos lugares, hay como VIPs a los lados, pues, a la izquierda, a la derecha, y toda la gente acá enfrente. Cuando menos pensé, un vato que estaba ahí en mero delante, así medio mal encachado, me estaba diciendo que le agarrara la cerveza, pues. Pero yo muchas veces cuando estoy cantando, hasta cuando ya termine de cantar, es cuando ya puedo poner atención a lo que me está diciendo la gente, porque si me pongo a platicar y la gente que canta me va a poder entender. Yo estoy cantando con una canción, una canción nueva, sobre todo, que a lo mejor todavía no la tengo memorizada al 100%, me pongo a platicar o me distraigo un poquito, yo ya no la voy a cantar igual, se me va a olvidar y no quiero cometer errores porque soy muy perfeccionista en lo que hago, en mi trabajo. Me gusta darles el mejor de los espectáculos, que se escuche lo más apegado a lo que grabamos. O sea, a como lo escuchen ustedes en el disco, así me gusta que se escuche en vivo. Obviamente, pues con la naturalidad del en vivo, que no es la misma que estar en estudio, pero lo que voy es que cuando yo estoy cantando, no me gusta así como que brindar o algo en ese momento porque se me va a olvidar lo que estoy haciendo. Entonces, cuando ya paro de cantar esta canción, que me acuerdo que era la canción de la charla, cuando paro de cantar esta canción, ya es cuando me acerco a la persona que me está hablando y le digo, ¿qué onda mi compa? Ahora sí, ¿cuál canción va a querer? Le digo, porque me gusta atender a la gente, sus peticiones. Siempre les digo, mándenmelo por medio de un recadito, con el celular también me lo pueden poner ahí. Entonces me dijo, no, no, ya nada, así medio cagazón. Y yo, ah, no, pues todo bien, compa. Y en eso ya como que el compa como que quiso como que ablandarse un poquito y me dijo, ten, y me dio una cerveza. Y le dije, ah, no, muchas gracias, no estoy tomando porque yo andaba tomando medicina, esa es otra. Siempre andamos malo del estómago o siempre andamos con dolor de cabeza en las pinches giras porque andamos, pues comiendo cosas que no estamos acostumbrados. Ustedes saben que en Estados Unidos, pues las hamburguesas y todo el aceite que le echan allá en la comida rápida es otro pedo y siempre andamos, ay, que malo del estómago. Entonces andaba tomando pastillas. Dijo, no compa, muchas gracias por la cerveza. Pero como era tanta la insistencia del chavalo, no, que agárrala, que agárrala, pues dije yo, pues qué me cuesta, voy a ir a agarrarla, la abro y pues ahí se la doy a los plebes, dije yo, o le pongo un trago ahí como haciéndola el simulacro que le voy a tomar para que ya el compa se quede a gusto. Entonces voy por ella y le digo, échela pues viejón y cuando me da la cerveza yo estiro la mano y el vato la quita para atrás, pues. Entonces le digo, entonces ¿para qué me la das? Es el video que yo subí a Instagram. Luego la gente me ha preguntado ¿y tú cómo tienes ese video? Sin querer queriendo, el paracaidista, que le mando un saludo ahí de los mochis, estaba grabando el show con el teléfono, estaba haciendo un en vivo, no sé qué estaba haciendo con el celular mío. Porque el evento, como les digo, estaba lleno total. Ahí están los videos en mi cuenta de Instagram. Entonces, yo pasé entonces, yo no sabía que estaba grabando el pleito, ¿no? Si se puede llamar así. Entonces ya le digo, entonces ¿para qué me la das? Le digo, ¿para qué me la das? La cerveza si cuando te la quiero agarrar, me la quitas. Y el vato me dijo, no, chinga tu madre, como que el vato ya andaba a pedo pues. No, que chinga tu madre. Entonces, ustedes, cuando yo publico el video, hay muchos comentarios, digo, no puedo generalizar, pero hay muchos comentarios que dicen, es que tú te dedicas a eso y tienes que aguantar a los borrachos. A ver, ahí es donde le pongo pause yo a esta situación. Uno, porque esté ahí haciendo su trabajo, no tiene que aguantar que le echen de la madre, no tiene que aguantar insultos, no tiene que aguantar, pues, las imprudencias que comete una persona que está tomada, simplemente porque pagaron un boleto para ver el show. yo estoy así, difiero en eso totalmente, no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros estamos haciendo un trabajo a como lo está haciendo la persona que está limpiando el baño, a como lo está haciendo la persona que está recogiendo los tickets en la entrada, a como lo está haciendo la mesera que te va a llevar un trago y a ellos no le van a echar de la madre ni lo van a insultar. ¿Por qué al artista sí? Esa es mi pregunta. Mi compa Mario el cachorro delgado subió un capítulo en su podcast que le mando un saludo, donde también da su opinión y él sabe, le mando un saludo a su viejón, de hecho está invitado por acá a puntos de vista, él dio su opinión respecto a eso que pasó porque se hizo viral, para eso se hizo muy bueno la raza, hacen viral en Caliente Unpleito pero cuando lanzamos una canción, ¿cómo se le batalla para que la hagan viral hijos de la chingada? El caso es que el punto de vista de mi compa cachorro fue de que pues ya le ha tocado vivir lo mismo que a nosotros, hay mucha gente que se pone mala copa y que piensa que porque tiene el derecho de pagar un boleto te puede insultar, te puede echar de la madre, te puede pisotear y no es así, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, esa es mi opinión, la neta y sin mamadas como se llama por acá este nuevo segmento, entonces pues yo ya cuando me bajo del escenario, antes de bajarme del escenario yo doy unas palabras ahí y digo ¿saben qué? la neta, porque hay mucha gente que me pone que le hice de valiente y pura pendejada que si hubiera estado acá en México no hubiera yo dicho ese micrófono, no dije absolutamente nada malo, lo único que dije que ahí no me iban a estar insultando, que si no les gusta lo que estábamos haciendo pues que se fueran y tan tan y que si traían ganas de pelear pues afuera ya que bajáramos de tocar pues nos agarramos a chingazos, eso fue lo que le dije al vato, el vato solito se fue, no sé si lo sacaron, yo nunca mandé a seguridad a sacarlo, yo nunca mandé a gente a decirle que lo sacaran, él solo se fue, ya se fue pedo, no sé qué pasó y creo que nos estaba esperando ahí afuera, te digo porque me avisó mucha gente el staff, el manager, me dijo, oye güey, pues ahí está el vato, no te salgas todavía, no le digo, pues que no tengo nada que esconder yo, ni nada que temer, le digo, pues el vato fue el que empezó a echar de la madre, yo le dije que si quería pues nos agarramos para que le bajara el coraje, así fue lo que sucedió, me bajo el escenario y mi compa para, me dice, oiga, entre los videos cuando usted estaba cantando, ahí se ve, se ve todo el mitote cuando le echan de la madre, cuando todo sin querer yo estaba grabando, dice, pues ahí se lo dejo por si usted lo quiere tener ahí, y le digo, ah pues sí, la neta sí, yo fui el que lo subí a mi cuenta de Instagram y ya fue que pues recibí, la neta, pues un 90% de comentarios buenos, positivos, de gente apoyándonos y entendiendo la situación, y obviamente un que otro hay que agaparlo pues diciendo que, que pues que, eso que les comenté hace rato, de que, ah sí, muy valiente porque estás arriba con un micrófono y al caso eso nada que ver, nosotros siempre le damos el respeto al público y nunca hemos andado tirando piques arriba del escenario a nadie, siempre con respeto, pero oye, te dicen pa' ti, chinga tu madre, vete la verga y te cantan un tiro ahí abajo porque andan pedos y agarran valor, no lo vamos a permitir señores, eso no lo vamos a permitir, es por eso plebada que yo le puse en el título de esa publicación en Instagram lo que callamos los músicos pues, porque la neta yo sé que no soy el primero ni el único al que le ha pasado que un fan, por así llamarlo, se mete con el artista, pues se mete con el cantito, se mete con el músico, no soy el único ni el primero, ni lo voy a hacer, me ha tocado ver anécdotas también o mitotes en redes por ahí de mi compa Christian de máximo grado que le mando un saludo y al cual lo apoyo totalmente porque lo he vivido en carne propia, cuando se hizo viral que creo que le empezaron a tirar billetes va güey, le empezaron a tirar billetes y no sé qué más le habrá dicho el disque fan que estaba ahí y mi compa le tiró un vergazo, un microfonazo, no sé qué, yo no es que esté a favor de la violencia pero también me pongo en el lugar de mi compa, de mi compa Christian al cual también tengo años de conocerlo, él empezó con nosotros y la neta lo justifico totalmente porque la gente a veces se pasa de verga, por allá no sé qué también le dijeron a mi compa Luis R que cuando fue el famoso cálmese pa, el cálmese pa, cálmese, me imagino que lo traía Lázaro ahí un borracho a la verga y se hizo bien viral cuando cálmese pa, cálmese, entonces ahí están las pruebas, no estamos hablando de más, estamos hablando de la neta y sin mamadas como se llama este nuevo segmento y me identifico con todos aquellos que están haciendo su trabajo y después resultan insultados, regañados, humillados, amenazados porque se avientan una bola de mamadas, la gente a veces ya con unas tres copas en la cabeza de que no sabes con quién te metes y que la verga por eso, pues bueno, vamos a pegar un tiro afuera, pues, qué tienes que meter de que con quién te metes y que la verga, entonces, este segmento espero les guste, vamos a estar tocando este tipo de, pues este tipo de temas y la verdad yo me siento muy contento por el apoyo que nos están dando y nos van a seguir dando, no descartamos que por acá en el sillón donde yo siempre estoy sentado esté una persona muy especial complementando la plática de tantas vivencias que hemos tenido, así que continuamos por aquí con este capítulo, sí, hábalos. Dentro de las cosas también que vamos a tocar en este nuevo segmento, la neta y no mamadas, para que se lo aprendan, plebes, y para que lo sigan apoyando, como les dije desde el inicio y en la introducción de este capítulo, no piensen que ya no voy a estar invitando gente, claro que sí, pero lo estamos haciendo con la finalidad de que a veces ustedes me estaban exigiendo muchos capítulos y a veces los invitados no coinciden con la agenda de nosotros o con la agenda de su servidor. Le voy a poner un ejemplo, mi compa Edwin Luna de la Tracalosa le mando un saludo, tenemos rato platicando de hacer el podcast y el viejo, por ejemplo, me dijo, oiga voy para Mazatlán a tomar vacaciones de Semana Santa con la familia, podemos llamar el podcast por acá y le digo, y pariente, yo mañana me voy también a la playa, a otra playa acá en Baja California a vacacionar con la familia, entonces es por eso que a veces no coinciden las agendas y por eso que estamos haciendo este nuevo segmento para a veces también no depender de algún invitado y que choquen las agendas y ustedes se queden sin nuevos capítulos, es por eso que sé que este va a funcionar bastante y otro tema del que quiero tocar también, por ahí, muchas veces me han etiquetado, somos de Culiacán, para qué nos hacemos de la vista gorda, claro que nos enteramos de todo, yo me duermo a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, viendo TikTok, viendo Instagram, ¿tú crees que no me voy a enterar también cuando hablan de uno? Claro que me entero y se vale, yo aguanto vara, nada más que aguanten también vara cuando uno habla para atrás, es lo único yo que pido, si se van a llevar aguanten nomás, por ejemplo, por ahí está mencionando este chavalo Carlos de Ex de Revolver, que yo le negué un dueto, algo así, que yo le negué un dueto, por ahí dijo en un podcast un chingo de gente me lo etiquetó, luego voy a hacer un capítulo especial de este segmento de La Neta y No Mamadas hablando de este tipo de situaciones, cuando el colega te dice que ay es que la verga me negó un dueto, yo en ningún momento le negué un dueto y si se lo negué pues que enseñe las pruebas cuando estás hablando de uno, en todo caso hicimos un dueto en el disco que sigue la fiesta de Enigma y Revolver El Hombre y el Malboro cuando él era todavía perteneciente de Revolver Cannabis, hicimos el dueto, después creo que él se separa de la agrupación y yo lo invito a un podcast, creo que aquí debo de tener los mensajes, en el nuevo capítulo que les haga especialmente hablando de las personas que hablan de uno y eso en especial a los músicos voy a mostrarlo así que estén bien pendientes, yo le hice la invitación a un podcast aquí, aquí, exactamente aquí en este lugar en mi set de puntos de vista el cual me dijo que estaba bien que lo hacíamos que nos poníamos de acuerdo quedamos en algo y él para atrás ya nunca me dijo cuando se podía dije mi compa está ocupado pues yo también ando en chinga yo no me lo tomé de que ay me mandó a la verga está ocupado yo también estoy ocupado y si no se dio a lo mejor no hubo interés también para grabar el podcast mi respeto yo no lo voy a tomar personal además se sabe se sabe y no lo digo yo me ha tocado mucha gente inclusive colegas que están dentro de mi agrupación que lo conocen desde hace tiempo que mi compa no es el más simpático del mundo es bien especial entonces ahí está yo nunca cuando yo he negado duetos yo no tengo pelos en la lengua señores si a mí me cae gordo una persona yo le digo no porque me cae gordo me caes en la punta de la verga como ves porque me pides dueto así de fácil me cae bien somos amigos va a fluir trabajamos y hacemos música y no me importa si es un pinche artista top o mediano y no voy a decir más yo a las pruebas me remito y he grabado con muchísima gente que está apenas en ascenso o que apenas su carrera está iniciando ustedes quieren mencionar las canciones comenten aquí con quien he grabado que van iniciando yo se los puedo mencionar se acuerdan del Cachora se acuerdan del de los 20 con quien se grabó era su primer canción debut de mi compa Luis Mejía que también le mando un saludo esa canción no la grabé yo con Luis Miguel ahorita mi compa Luis es muy exitoso gracias a Dios pero cuando salió esa canción era su primer canción entonces con quien por qué decir ay es que nomás graban con lo que les conviene cuando grabé la canción de Haga en su lado con mi compa Netón Vega que ahorita es totalmente un éxito y Legión RG obviamente Legión ya se había escuchado con varios corridos es un grupo que me gusta mucho son de mis buenos amigos de Culiacán a mi compa Netón me lo presentó mi compa Willo y mi compa Martín de Legión y dije ay a verga mi compa tiene talento es muy exitoso tiene tonadas diferentes la voz la tiene muy peculiar de volar se sabe muy grave muy diferente me enseñaron el tema le dije si ustedes gustan la producimos aquí en el estudio de su servidor le damos para adelante la rola funcionó por la química por la amistad que hay y porque es una muy buena canción el cual siempre le doy las gracias a todos ustedes por eso porque soy una persona agradecida pero ahí están las pruebas y así puedo sacar muchas pruebas más de que hemos grabado con nuevos talentos con grandes también porque gracias a Dios tenemos la credibilidad en la industria y hemos grabado tanto con grandes pequeños y medianos que con quien sea así que luego voy a hacer un segmento especial hablando ya con mi nuevo compañero que tenga por un lado a ver quién es ustedes pueden a ustedes se les va a ocurrir quién es el que va a estar aquí complementando la plática puede ser uno o de repente puede ser otro por ahí gente que ustedes conocen vamos a hacer un poquito énfasis en eso en el rollo de los duetos en el rollo de que quién te han agado un dueto quién te ha mandado todas esas cositas las vamos a tocar aquí pero en otro nuevo momento muchas gracias les agradezco estos capítulos van a ser un poquito más cortos pero yo sé que se van a quedar bien picochas la neta y sin mamadas plebes aquí estamos a la orden su compa Barajas ánimo a la orden